Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando de una manera diferente, ya que cuando usted vaya a su entrevista, el oficial de migración le hará la pregunta y le dará unos segundos para que usted dé la respuesta. Y en esta presentación estaremos usando el mismo formato. Le estaré leyendo la pregunta y usted tendrá unos segundos para responder. Si usted no se sabe la respuesta, no se preocupe. Después de esos segundos le aparecerá la respuesta en su pantalla en letras amarillas. Pero es importante que usted practique muchas veces, escuche la pregunta y trate de dar la respuesta, porque de esta manera usted tendrá una entrevista exitosa. También no se les olvide suscribirse a este canal, dele un like y comparta estos videos, porque de esta manera podemos ayudar a nuestra comunidad. Comencemos este repaso y muy pronto será el próximo ciudadano o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? Nombre a uno de los dos senadores actuales del Estado donde usted vive. ¿Quién se conoce como el Padre de nuestra Nación? ¿Quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas? Nombre una rama o parte del gobierno. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué hace el Gabinete del Presidente? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? ¿Quién está a cargo de la Rama Ejecutiva? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué hace la rama judicial? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Había 13 estados originales? ¿Nombre 3? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de la Declaración de la Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de la Independencia? ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. ¿Durante la Guerra Fría, cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Quién crea las leyes federales? ¿Cuáles son los dos puestos a nivel de gabinete? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuál es la ley suprema de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de su estado? ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Qué hace la Constitución? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Piense muy bien en su respuesta aquí. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué tienen algunos Estados más representantes que otros? Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De el nombre de su representante a nivel nacional. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿Quién fue el primer presidente? ¿Cómo se llama el himno nacional? Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación y los veré en la próxima presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!